Hola amigos, soy Paquito de Rivera. Hoy vamos a conversar un poco sobre articulación, la importancia de articular en las notas. Las notas son solamente un elemento de la música. Cómo tocamos las notas es lo importante. Así que aquí vamos, articulando la música. Este es mi libro, 12 estudios técnicos. Sobre fraseo, articulación y estilo. Muy temprano en el siglo XX, Jelly Roll Morton habló sobre ese matiz latino en la música estadounidense. Hoy, más y más elementos latinoamericanos están presentes en la música contemporánea de este mundo nuestro. La articulación es un factor muy importante en esos ritmos del sur de la frontera. Con este libro, puede usted practicar su técnica instrumental en todas las tonalidades, mientras se familiariza con algunos de estos patrones a medida que se aplican al lenguaje de jazz moderno. Recomiendo comenzar a practicar estos ejercicios lentamente. Acelere gradualmente, pero solo hasta el punto de que pueda tocarlo con calidad y destreza. Como el gran virtuoso clarionetista sexoponista Alga Lodoro decía sabiamente, cada nota tiene su significado. Ah, y recuerde que la música es un arte y no un deporte. Los grandes artistas hacen que los pasajes parezcan y suenen fáciles y no al revés. De lo contrario, es un circo. Hace unos años leí un libro interesantísimo de mi querido amigo Claudio Rodipi, el trompetista brasileño. Es un libro sobre articulaciones. Aprendí muchísimo de ese libro, así como aprendí mucho de Claudio. Claudio es uno de esos artistas de jazz, esos solistas de jazz, que usan articulaciones diversas en todos sus solos. No se circunscriben solo a tocar legato. Es mucho más dinámico utilizar la articulación ligado, picado, piano. Las articulaciones y también la dinámica. Decidí hacer mi propio libro de articulaciones también, sobre distintos ritmos de la música de Latinoamérica. La música de Cuba, Venezuela, el Brasil, inclusive de la música de jazz también. Escribí ese libro que yo pienso que puede ser tan educativo y tan útil como el libro en que yo me inspiré, que fue el libro de articulaciones de Claudio Rodipi. Este libro que yo escribí sobre articulaciones está orientado hacia el músico de jazz. El primer ejemplo precisamente se llama Cubot. En los años 40, se desarrollaba en Nueva York el movimiento del Viva, liderado por figuras como Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Theronio Spoon. Gracias mayormente a la amistad de Dizzy Gillespie con Mario Bausá, su interés por los ritmos de Cuba. Algunos músicos cubanos como Chano Gozo, Machito y Arturo Chico Farris, tuvieron una participación importante en dicho movimiento, al que algunos entusiastas de la época quisieron llamar precisamente Q-Bob de Cuba y Bao. El Q-Bob, por llamarle de alguna forma, tuvo una influencia tremenda hasta nuestros días. La mezcla de música cubana con el bebop nos ha sido útil a muchísimos músicos. Por ejemplo, cuando estábamos en el grupo Irakere, debido a nuestro amor por este estilo llamado bebop, utilizamos muchas de esas frases aplicadas a la música afrocubana. Y en las grabaciones de Irakere se encuentran un par de ejemplos que puedan servirle para entender cómo aprovechamos esas melodías, esas líneas de bebop dentro de la música afrocubana o latin jazz, como la llamaban estos días. Un buen ejemplo de Q-Bob yo diría que es el ya muy conocido mambo influenciado de Chucho Valdés de los años 60, que lo grabamos en el primer disco que se llamaba Jesús Valdés y su Combo. Seguida se van a dar cuenta que el mambo influenciado es un mambo, pero está influido por la música, por la influencia de Charlie Parker, D.C. Gileb. Después de eso, hay una cosa interesante, sigo disfrutando mucho la forma armónica de esa pieza para improvisar. Es un blueser menor y entonces yo construí otra pieza sobre esa. Le puse precisamente Chucho, es una cosa muy interesante, la mejor forma de robarle la música a un compositor es que usted se la roba y después se la dedica. Mi pieza Chucho viene siendo, a lo que han dado y llamar en el mundo del jazz, un counterfact, es una melodía casi siempre de bebop, o siempre, sobre el estilo de bebop, construida sobre un viejo estándar. En este caso el estándar es la pieza que escribió Chucho, jazz como estándar, el mambo influenciado. Yo hice mi pieza Chucho. Lo mismo hicieron años, muchos años antes, Charlie Parker cuando compuso Donna Lee, está concluido sobre los acordes de Indiana y como eso, mil canciones más de esa época del bebop. Dentro de lo que se llama Latin Jazz, se ha usado también el ritmo del merengue, típico de la República Dominicana, la isla hermana de Cuba y Puerto Rico. Uno de los exponentes de ese tipo de combinación de bebop con merengue es nuestro queridísimo Mario Rivera. Yo aprendí a tocar merengue de niño en la República Dominicana con Tabito Vázquez, que dirigía la orquesta Angelita ahí en la voz dominicana. Tiene una forma muy, una forma aritmática muy particular, muy característica, reforzada por el uso de la tambora, que es un instrumento típico de la República Dominicana, que toca con un palo, un instrumento que tiene dos membranas. Esas líneas por general lo tocan los saxofones, por general un alto y un tenor. Cuando eso se mezcla con la música de jazz, con el bebop, tiene un resultado muy característico. Gracias por ver el video. La articulación es muy importante. No se puede tocar todo el hígado porque entonces no sabe a nada. Este es un merengue dominicano. Solamente como una observación, tanto en el merengue como en la música cubana, el uso del staccato es mucho más frecuente que cuando uno toca bebop. Cuando uno toca el swing, es mucho más legado el approach. Si te pones a tocar así un merengue o un mambo, pues no tiene sabor. Aquí en vez de... Si lo hace con la boca, lo puede entender bien. Es otro concepto totalmente distinto. Aquí va otra vez el uso de la articulación. Por eso es tan importante este libro que le recomiendo la articulación. Si te pones a tocar así un tidur. Si te pones a tocar así un mediu, pues no tiene sabor. Si te pones a tocar así un beso. O sea, chico te pones a tocar así un Pew, pues no tiene sabor. ¡Gracias! 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 Las músicas de los distintos países tienen que ver, en mi opinión, con las lenguas de cada país. ¡Gracias! 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 Bueno, de todos ellos aprendí muchísimo. El Brasil es uno de los países más musicales del mundo y el samba es el género más representativo de esta tierra vasta y exuberante. Su música ha contribuido gravemente al desarrollo del jazz a través de nombres ilustres como Antonio Carlos Yovim, Joe Donato, Claudio Roditi, Lenny Andrade, Raúl de Sousa y César Camargo María. ¡Gracias! Como cualquier género musical, antes de uno meterse en él, lo que tiene que hacer es empaparse de la música de ese país. Muchos músicos de distintos países se han enamorado de la música brasileña y la hacen muy bien, o por lo menos es lo que creemos nosotros. El estudio de esa música, más que leyendo la música, es escuchando a grandes artistas, como eso que acabo de mencionar. La música brasileña es algo espectacularmente hermoso. Afro Yo escribí hace años un quinteto de vientos que me comisionó el Aspen Woodwind Quintet. Uno de los movimientos se llama Afro, dedicado a la tremenda contribución de la música de África y sobre todo de los ritmos, de los ritmos y de algunas melodías también de África a la música del Nuevo Mundo. Y esto es lo que yo escribí. Dice la contribución de África al acervo cultural del Nuevo Mundo y en particular a jazz y la música de Cuba, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, las Islas del Caribe y prácticamente todo el continente ha sido enorme. Paradójicamente, los horrores de la trata de esclavos arrobó como resultado el monumento cultural que son hoy la música del continente americano. Si jugamos ese legato, no es africano a todo. El sabor está fuera. Tienes que poner alguna articulación sobre él. Unir. Yo he oído tantas veces decir algunos músicos de otros géneros musicales, sobre todo los músicos clásicos. Yo quiero aprender jazz. Voy a estudiar jazz, como si se tratara de estudiar una sonata de Bramson o un concierto de violín de Tchaikovsky o algo así. Yo siempre digo que hay que oír todo primero. La mejor forma de aprender mujeres en los musicales es escuchándolo. Siempre mi primera recomendación es, antes de empezar a estudiarse las escalas, los acordes de blues. No, no, lo primero que hay que agarrar en esto es el sentido del swing. Un y cuatro. Un. Pam, 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 pam. es esto aquí mira, cuando uno le agarra el sentido del swing ya es una buena forma de comenzar y ese puntillo pero no es puntillo, viene del 6x8 africano, eso me lo dijo Johnny griffin una vez, viene de no hay ni puntillo ni trecillo sino todo lo contrario, cuando uno tiene agarra ese sentido y empieza a emocionarse cuando escucha la orquesta de Count Basie con Frank Sinatra, ese tipo de cosas y después llegamos al bebop, antes de llegar al bebop hay que pasar por Benny Goodman, Dianne Hampton y por Louie Hampton y toda esa gente, hay que cogerle el sabor a la música, el espíritu a la música y se llega ya a movernos que es parte del bebop y aquí es lo que yo explico, salido en opinión de algunos historiadores de la extraordinaria mente de Charlie Parker, desarrollada a partir de los años 40 por un cohorte de jóvenes y creativos músicos mayormente negros americanos, el bebop es un cuasi mágico lenguaje musical que desde entonces nos ha proporcionado una muy útil herramienta para desarrollar nuestras improvisaciones, del conocimiento y dominio de este lenguaje parte de lo que hoy conocemos como jazz moderno de bebop, you have to listen to people like Miles Davis, Winton Marsalis, or Claudio Roditti, to hear the articulation in this so typical style which of the music is the bebop to hear the beat. to hear the beat. to hear the beat. interesante en este tipo de música es The Ghost Notes las notas fantasmas, las notas que están pero no están, es un un recurso expresivo esa frase no hay por qué tocar todas las notas sino algo así cualquier músico de jazz que transcriba eso, aunque él no escuche esas notas y ya sabe que ya sabe que esas notas están ahí a pesar de que el solista a lo mejor ni la supo es el mismo caso de los misandos eso es una cosa que tienen muchísimo cuidado porque puede suener ridículo que sobre todo los clarinetistas que no conocen el género se ponen a tratar de donar con los y puede sonar muy ridículo muy ridículo la única forma de aprender cómo usar eso es escuchando tiene que escuchar mucho a mí nadie me dijo cómo hacerlo yo sencillamente oía primero a Tuz Mondelo que tocaba ese sonrón alto en lo que es de Benny Goodman y después por supuesto a Charlie Parker y a Lee Conniss me fascinaba y Paul Desmond y Sonny Steve y el maravilloso Carno Volare también escuché a Lee Morgan y a Fah Navarro que era cubano como yo cubano de Tampa escuchar es lo importante el conocimiento del bebop como yo dije antes es el nacimiento del jazz moderno es el lenguaje que en opinión de muchos fue creado por Charlie Parker y desarrollado por sus colegas es básico en el estudio de estilo musical que hoy llamamos Latin Jazz porque parte precisamente de bebop yo voy a poner un ejemplo sencillo que es Confirmation de Charlie Parker es una melodía que yo vi tocar recientemente alguien un saxofonista clásico y trató de tocar Confirmation lo tocó exactamente como no se debe tocar eso eso no lo escribió Jax y Bert lo escribió Charlie Parker escuchar música es lo que a lo mejor escucha a Sonny Steve lo toca bastante mejor que yo y lo toca de otra forma y así de las dos formas tiene swing hay que escuchar ese tipo de música como hay que escuchar a Mozart para tocar música clásica o hay que escuchar a Richard Ewe para tocar música cubana en la flauta